De Dios, de Dios, de poder, oh Dios Espíritu, de Dios, de Dios, de Dios, de Dios, de Dios, de Dios. De Dios, de poder, oh Dios Espíritu, de Dios, 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 Oh, el Espíritu de Dios, mis sueños, que te potes de poder. Oh, el Espíritu de Dios, Dios. Dios, Dios, Jesús, Jesús, Dios, Jesús, Juan, me bendice en su cuerpo. ¡Vamos a crecer su pueblo! ¡Abrele sus altos! ¡Deberle sus escudos! ¡Abrele sus amados! ¡Mi corazón se resige el Señor! ¡Mi corazón se resige el Señor! ¡Mi corazón se resige el Señor se santa! ¡Mi boca es que está en su tiempo y está en su abertadio! ¡Mi corazón se resige el Señor! ¡Mi corazón se resige el Señor se santa! ¡Mi boca es que está en su tiempo y está en su abertadio! ¡Por qué no me regocijo en tu salvación! ¡Y yo quiero a Dios como Dios! ¡Mi鼓 Motion se resige el Señor! ¡Mi boca es que está en su abertadio! ¡Mi boca es que está en su abertadio! ¡Mi boca es que está en su abertadio! ¡Eso es que está en su abertadio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!